Con protestas en su local de trabajo, llegó un recorrido por el centro de la ciudad, haciendo conocer de la situación en que se encuentran. Hoy culminó el paro de 48 horas que habían programado los trabajadores de la empresa Arcor, que se ubica en el distrito de Chancay. Ellos habían tomado esta medida, porque después de tantos años de trabajo, la empresa no les reconoce sus utilidades que por derecho les corresponde. Indicaron que seguirán insistiendo en este reclamo, y si no son escuchados, más adelante, con acuerdo entre todos los trabajadores, radicalizarán la medida. Al respecto, palabras del principal dirigente de los trabajadores de la empresa Arcor, quien manifestó la plataforma de lucha que los condujo a tomar esta medida. Sí, el pliego reclamos es una página un poquito aparte, que estamos llevando ya en el trato directo, pero de una forma u otra tiene algo que ver también con el paro que estamos haciendo. Pero el paro en sí que estamos haciendo hoy, es relacionado a que la empresa hace 6 años atrás, desde el 2010 exactamente, no nos viene compartiendo las utilidades. Entonces, nosotros ya le hemos hecho las inspecciones al Ministerio de Trabajo, la solicitud correspondiente, pero ¿qué pasa? que el Ministerio de Trabajo tiene un límite, no puede ir más allá de las investigaciones. Entonces, ya nosotros, como vemos acá, lo contrario, porque la empresa ya viene desde el 2010, como les digo, viene implementando sus maquinarias, las infraestructuras las vienen ampliando, aumentando el personal. Entonces, esto ya nadie lo puede creer, que una empresa transnacional, como es Arcor de Perú, venga a decirnos año tras año que están en pérdidas, que no hay utilidades, y que no pueden, las reinversiones, las están, claramente están reinvirtiendo acá. ¿Los trabajadores que vemos acá, son trabajadores perennes ahora, que vienen laborando en Arcor, o ya son uno de ellos acá? Bueno, la mayoría que estamos acá afuera, somos los del sindicato, que somos 97, todos son estables, ya tenemos ya la mayoría 15, 16 años, entonces ya nosotros tenemos tiempo suficiente, para ver la empresa cómo viene elaborando, y subiéndonos progresivamente, y a sus trabajadores los está dejando de lado, cuando principalmente somos nosotros, los pirales de la producción. La mayoría que estamos adoptando, prácticamente es el reclamo de la empresa, ya alcanzamos muchas injusticias, muchas irregularidades, ya que somos prácticamente discriminados, económicamente y profesionalmente, muchos trabajadores somos antiguos, prácticamente nos discriminan económicamente, porque llega un personal nuevo, ganando más, y profesionalmente, gente que tiene trabajando acá más de 10 años, ni siquiera no capacitan, viene gente, o le dan al dedo el cargo que a ellos, a la gente le conviene, aparte de eso, ya hemos tenido también muchos problemas, con el tema de que no tenemos un comedor digno, para tomar otro refrigerio, la empresa crece, económicamente, y el trabajador se está estancando, más adelante de repente, nos reuniremos por otro tipo de problemas, enfermedades ocupacionales, o qué sé yo, eso es nuestro reclamo, ya nos cansamos prácticamente, de escuchar palabras y palabras, llegó una nueva gerencia, diciendo que va a cambiar esto, y no se ve el resultado, ya prácticamente hasta a raíz de esto, nosotros ya no hemos visto, a ser escuchado por el pueblo, que prácticamente es imagen lo que se vende, y no nuestra realidad, ¿no? Pero ustedes han tenido diálogos, de repente con los... tenemos diálogos, pero simplemente queda en diálogo, o sea, en palabras, ni en uno... ¿Con quién directamente se hace diálogo? Directamente con la gerencia, ¿no? El tema, pero solamente queda en una conversación simple, y no se ve el resultado, como ellos simplemente dicen, ¿dónde está su política de trabajo? Donde dice que debe crecer la sociedad de Chancay, y no nosotros, ¿no? Nos estamos quedando prácticamente. Es una empresa que usa práctica antisindicalista, ya que la gente que tiene cargo ha sido nuestro dirigente, si por dar la oportunidad de ellos, prácticamente nos estamos quedando estancados, no quieren que el autenticato crezca, ¿no? Prácticamente, mediante contrato, no quieren, no nos permiten, este, tenemos afiliados.